que se mantenga privada. Perdón que me meta solo con el audio, soy la Mané Saldívar, María Inés Saldívar. Hola, Mané. Hola, María Inés. Soy Teresa, de Bolivia. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, quería contarles que ya está todo, la parte técnica funcionando y estamos prácticamente en el aire, o sea, estamos en el aire, así es que si quieren dar unos minutitos, pero ya estaríamos, Rubí. ¿Ya? Dos minutos, dos minutos. Yo voy a... Listo. Besito. Chao. Chao. Quiero agradecer de parte de Bolivia, de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, por esta invitación que nos han hecho tan gentil y expresar mi saludo cordial a María Inés Saldívar, que tuve la oportunidad de conocerla cuando fue invitada aquí a la Fundación Patiño a darnos unos talleres. He trabajado en la Universidad Católica también y me siento privilegiada de estar con ustedes esta mañana. Les agradezco muchísimo. Soy Teresa Arduz. Sí, ya te reconocí. Ya te reconocí. Saludo, Teresa. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, Marinecita. Bueno, comenzamos entonces. Gracias, colega, por sus palabras. Comenzamos entonces. Buenos días a todos, a todas, a todes. Les damos una bienvenida especial, cariñosa a nuestras visitas. Esta es una actividad de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, organizada por el Departamento de Dirección y Extensión Continua, por la decanatura, es una idea de nuestro decano haber hecho este encuentro, y también por la dirección de posgrado. A todas las personas que participaron y que pudiéramos estar con ustedes hoy día, les doy las gracias, porque uno pone la cara, pero hay muchos cuerpos detrás. Y de eso se trata esta reunión, ¿cierto?, que se llama Geopolíticas del Cuerpo. Las personas que están invitadas a hablar con nosotros, ¿cierto?, nuestros invitados, Javier Guerrero, Laura Scarabelli, Diamelle Altit, conocidos por muchos, son personas que tienen una reflexión importante sobre la salud, la enfermedad y el cuerpo. Asimismo, tres de los cuatro, y Rui Carreño, que es quien les habla, hemos trabajado la obra de Diamelle Altit, le decía a Javier el otro día que somos diamelistas, no diameltianos, así como haciendo la analogía con un instrumentista, porque palabras sacan palabras, gracias a Diamelle han surgido nuestras carreras, nuestras palabras, nos ha dado el aliento para trabajar de manera completamente independiente a partir de sus ideas y de su magnífica narrativa y ensayística. Bueno, el cuerpo, este seminario, coloquio, encuentro, conversación, se llama Geopolíticas del Cuerpo, quizás, por la patria, la segunda novela de Diamelle Altit, en esta maravillosa portada de Lottie Rosenfeld, presagia, lo que estamos explorando hoy día, la letra, como una radiografía también, como una patria que es toda América, de alguna forma, la segunda novela de Diamella, nos inspira para lo que vamos a conversar hoy día. El cuerpo ha sido fundamental en estos últimos años, ¿cierto? Conocemos y recordamos los que somos mayores el famoso dedo de lagos. Usted será responsable, presidente, de algunas muertes, ¿cierto? No de todas, pero de algunas sí, ¿cierto? Está el dedo de lagos. También está este gesto que hago con mucho respeto, ¿cierto? Que nos ha acompañado el último año. En las últimas semanas está este. Y la humanidad, que es una palabra muy ampulosa, pero que no está tocando, se está decidiendo entre usar esta máscara o esta máscara. Y a veces usa las dos. Pero escribir es todo lo contrario de usar una máscara, es mostrar la cara. Entonces, me gustaría ir presentando a pesar de que ustedes ya los conocen, a nuestros invitados por sus obras, por sus libros, los conoceréis. Acá dice Escenarios del Nuevo Milenio, la narrativa de Diamela Altit. Este es el libro de Laura Scarabelli. Y voy a leer una pequeña cita que le da belleza a nuestra conversación y un contexto literario, que es lo que queremos dar, ¿cierto? Nosotros somos gente de letras y desde este lugar estamos hablando. Todas las personas que están acá también tuvieron una especie de prefiguración de los tiempos que estábamos viviendo en su literatura y lo voy a usar, las citas que voy a leer como que son breves y muy inspiradoras a mi juicio, como una manera de entrar en conversación. Leo de Laura Scarabelli. Sus cuerpos imperfectos e insumisos, sus voces agudas, hijas de un dios menor, no se conforman con la tiranía de la nube e inauguran un inédito territorio de resistencia y de disibilidad, de afirmación, de una afirmación del mundo, un mundo en común. La visión del rayo devuelve a los nonatos el gnomos de la tierra una línea firme donde rehabilitar el pensamiento, el conocimiento, la presencia del otro, su dolor. Los nonatos desvelados colgados del... Y esta es una cita ya de la novela de Diamela. Los nonatos desvelados colgados del wifi de la esquina están cautivos de sus celos, sí, absortos, observando cómo cae el poderoso rayo en el medio del extenso campo de maíz. Bueno, dejo la palabra a nuestros invitados a ver cómo nos está cayendo el rayo. Laura, tú que has escrito este libro tan señero, cierto, de la última narrativa, ¿cómo entramos ahí? Antes que nada te agradezco mucho esta invitación, es un placer compartir ese espacio virtual, ese territorio virtual con todos ustedes y sobre todo con Diamela y con Javier y bueno, este medio inédito, ¿no? es una forma de ocupar el internet alternativa. Hemos descubierto los poderes de la red como única vía de sociabilidad en esos tiempos de coronavirus. Yo los inauguré porque empecé mi cuarentena el 15 de febrero y todavía sigo porque aquí en Lombardía es uno de los territorios más afectados de toda Italia el virus nos atacó a la espalda y realmente es difícil salir de este rosario de muertos y de esta cadena realmente lutuosa que nos caracterizó durante tantos años. Y pensar en lo que nos está pasando siempre desde pequeña aquí en la tierra de De Santis y de Benedetto Croce uno de los principales dogmas que no se podía romper era el hecho de que uno no podía pensar lo que está viviendo. Entonces antes vivir y después pensar. No he descubierto que no es tan así porque me ha tocado en este año tan raro del 19 y 20 me han tocado dos experiencias que de cierta manera antes había pensado y después las he vivido. La primera que me marcó profundamente es lo estaba comentando antes con Javier el estallido social chileno porque yo tuve la suerte y digo suerte porque esa situación realmente cambió mi manera de mi visión sobre el mundo de aterrizar a Santiago de Chile el 19 de octubre en plena realmente yo estaba mientras pasaba todo en Chile yo estaba volando y literalmente caí en todo esto y decidí quedarme toda bueno con las maldiciones de mi familia de mis amigos que me decían vuelve vuelve por favor yo decidí quedarme 40 días porque sentía profundamente que tenía que estar allí esta situación me cambió profundamente ya tenía un afecto especial que me relacionaba con la tierra chilena con toda una serie de amigos con su literatura pero ahora no sé mi identidad cambió las identidades pueden cambiar no representan tan solo una una las raíces son escurridizas son rizomas más que raíz y sobre todo las mías entonces me siento una parte de mí ha cambiado y se siente chilena pasé por eso y por lo tanto no 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 esta condición no puede cambiar y esta situación lo raro de esta situación es que la había de cierta forma pensados antes de vivirla porque el viaje en las últimas seis novelas y más de Diamela me ayudaron a entender ciertos matices de la experiencia chilena que después experimenté en carne propia y este pasaje fue para mí fundamental y después lo del virus a una distancia de pocos meses este virus que también lo había de cierta manera pensado antes de vivirlo a través sobre todo de novelas que reflexionan sobre la condición de la enfermedad de forma eufórica y transformativa bueno muchas personas hablan de novelas de cierta forma distópica como impuesta a la carne para mí no para mí es una manera totalmente diferente y este mundo hospital este mundo donde los hospitales de cierta forma encierran a los habitantes de ciertas localidades este mundo donde los hospitales son territorios que desaparecen a la gente nosotros pasó esto porque los muertos la condición no pudimos durante meses elaborar el duelo de nuestros muertos porque literalmente nos los entregaban a las familias las familias no podían entrar en los hospitales debido a la dimensión del contagio entonces ¿qué quiere decir? quitar este contacto con la muerte eliminar este aspecto que ya era un aspecto de cierta forma confinado ya era un aspecto de cierta forma que se quería borrar de esta superficie translúcida con la cual solemos analizar y describir nuestras vidas ¿qué significa no tener acceso a la muerte? y no considerar la muerte como parte de la vida no considerar la enfermedad como parte de la vida sin duda alguna la primera responsabilidad del estado es cuidar a los ciudadanos pero cuidar a los ciudadanos no significa borrar la capacidad crítica de los ciudadanos en nombre de un paradigma inmunitario que todo salva y todo soluciona esto me ha enseñado la literatura de Amela y esto es lo que estamos viviendo ahora porque después de tantos meses de encierro después de haber entregado su propia seguridad su propia vida completamente al estado en una dimensión que no es más biopolítica sino inmunopolítica literalmente ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos volver a una normal a vivir con virus? Esa es mi pregunta y me gusta lanzarla así como en una especie de contrapunto ¿cómo se puede vivir con virus en este tipo de así con ciertos paradigmas que controlan nuestras sociedades? Bueno en relación a esta pregunta de Laura no sé si alguien quiere agregar algo antes de hacer algún tipo de vínculo yo estaba pensando en Javier porque él tiene este precioso y maravilloso libro Tecnologías del Cuerpo donde precisamente aborda esa tema no lo voy a parafrasear yo que hable él pero yo creo que por eso digo que tiene una condición como de visionaria estas personas porque de alguna manera lo que estamos hablando desde lo literario ya estaba trabajado ¿qué dices? tal SIDA ¿cierto? mucha gente una comunidad entera países enteros de personas viven con un virus y eso también para mí es importante visibilizarlo Javier bueno agradecer a Rubí y a la Universidad Católica esta extraordinaria conversación que estamos teniendo con Laura de Amela y con Rubí y solamente creo que llevo interesantemente la misma dirección que planteó Laura y tiene que ver con bueno con esa crisis de interpretación que estábamos hablando un poco al principio antes de que llegara la gente que ha formado parte de esta pandemia y recuerdo que los primeros textos de filósofos y escritores teóricos que aparecieron fue justamente de Giorgio Agamero que parece que inauguró también toda una línea para capturar para captar justamente cuál era el signo cuál era el significante fijo del virus y ahí aparecieron los textos de Gilles de Hahn de Butler de Preciado etcétera textos que incluso hoy día parecen anacrónicos justamente decía que aparecieron al principio Gilles con la excepción del Estado los nuevos las nuevas posibilidades del Estado para producir este Estado de excepción pero también en el caso de Hahn pensar justamente cómo Occidente podría importar también sistemas de seguridad sofisticados que provenían de Asia etcétera etcétera o Gilles pensando que esta constituía además la pandemia podría constituir el fin del capitalismo global y la apertura de nuevas posibilidades basadas en nuevas formulaciones fuera del Estado de Nación sin embargo lo que me interesaba allí era que todos querían como capturar la fijeza de esto y en ese aspecto una de las cosas más interesantes justamente ha ocurrido en Estados Unidos que es una de las geografías de las que está que Rubí mapeó también en este encuentro Chile, Italia y Estados Unidos que son creo que todos puntos bastante importantes para pensar desde dónde pensar también la pandemia tiene que ver con este elemento bastante interesante esta coyuntura que parece relacionar que parece superponer un virus que está basado justamente en la falla del sistema respiratorio con una frase del recientemente fallecido George Floyd aquí en Estados Unidos no puedo respirar es como que allí se capturara en este centro en este punto respiratorio se capturara también una manera de pensar el virus y es lo que decía también antes fuera de cámara es como que en Estados Unidos ha sucedido algo muy extraordinario en el sentido más preciso de la palabra que tiene que ver con que toda la reflexión acerca del virus ha sido desplazada ahora por la desigualdad sistémica que viven minorías raciales y étnicas en Estados Unidos y eso es bastante interesante porque lo que hace también es producir signos locales signos locales que tienen que ver con la pandemia ahora bien la pregunta de Rubí tenía que ver con algo que ha vuelto también que tiene que ver con la crisis del SIDA en los 80 que además coincide con años terribles de la dictadura en Chile y que en un reciente encuentro que hicieron los participantes en mi seminario sobre corporalidad y materia aquí en Princeton con Mario Bellatín no lo organizé yo yo participé pero lo organizaron los participantes del seminario él hacía referencia a algo que me parecía muy importante la idea de que el virus de que el VIH no se ha detenido y que por supuesto también participa de la misma desigualdad que estamos viendo hoy día con el virus con el que vivimos y en ese aspecto es interesante pensar que la cronificación de este virus la supuesta cronificación del virus del VIH nos hace olvidar como las diferentes respuestas sanitarias que pueden tener diferentes comunidades sigue siendo un virus bastante letal las pandemias y las epidemias que hemos vivido en los últimos años siguen su curso y en ese aspecto también quiero hacer referencia a algo que ha afectado especialmente a Estados Unidos y tiene que ver con la epidemia de los opiáceos que en 5 años ha matado a medio millón de personas aquí en Estados Unidos no es poco se trata de 78 la media de 78 personas por día y esto ahora pues justamente este virus también enfatiza eso entonces un último punto que quiero plantear y que va hacia algo que dijo Laura y que me parece importante tiene que ver con esta postergación de la muerte que se ha producido que plantea el Estado que plantea los medios que plantea las respuestas incluso de los teóricos y filósofos más granados del mundo y me parece que allí hay algo y Rubío yo esta reflexión en otro foro que tuvimos pero me parece importante reiterar un texto maravilloso de Rita Segato que se titula Todos somos mortales donde da cuenta algo estructural de la respuesta planetaria que hemos tenido con respecto al virus que es justamente la idea basada su lectura está basada además en la exterioridad cartesiana el ver justamente la vida fuera de nosotros la naturaleza fuera de nosotros la capacidad que tendríamos de manejar y controlar la naturaleza y por lo tanto la vida y darnos cuenta que somos mortales y en ese aspecto es interesante porque el trabajo del TIT y creo que la colocamos como ejemplo acá en el sentido de que además tenemos su presencia y voy a limitarme a una exposición casi clínica sabiendo que Diamela descree del alabo y todo esto pero el último trayecto del TIT que a mí que yo he tratado en los últimos años además de llamar la atención sobre este último trayecto ya que el trabajo de Diamela y el TIT principalmente como ha sido también muy destacada toda la primera parte durante dictadura la umpérica el cuarto mundo por la patria pero en esta última parte he discutido con diferentes personas y hay una referencia siempre a algo a una lectura casi mágica de Diamela como si Diamela pudiera de alguna manera prever o adivinar lo que puede pasar en el futuro que tiene que ver con los signos de estas últimas novelas especialmente me estoy refiriendo a Jamás el Fuego Nunca a Fuerzas Especiales y a Sumar esta marcha por ejemplo en Sumar esta marcha de cuerpos precarios casi mundial que se produce allí puede de alguna manera prever lo que está sucediendo sin embargo me parece que justamente lo que hace el Tite es una lectura bastante aguda del presente ¿no? y siempre planteado es una novela una tras otra son novelas justamente más pesimistas ¿no? y pesimistas porque creo que leen correctamente el presente y en ese aspecto de leer el presente de manera seria y sistemática me parece que estas novelas responden ¿no? a lo que justamente se va a desarrollar inmediatamente entonces bueno ese es un punto y el otro punto que quería traer y aquí aquí termino mi intervención y tiene que ver con la pregunta de Rubí y tiene que ver también con la muerte es como como también todo este corpus literario ¿no? del SIDA y de específicamente del SIDA pero también del VIH ¿no? de los 80 de los 90 ¿no? novelas como Salón de Belleza o el libro de crónicas como Loco Afán de Pedro Lemebel o la novela La Ansiedad de Daniel Link ¿no? son todas son todos corpus que están justamente pensando una reconciliación ¿no? con nuestra mortalidad ¿no? y la capacidad transformativa también de la muerte sobre nuestras vidas ¿no? una sobrevida interesante ¿no? y en ese aspecto me parece que es algo que ha faltado acaba de salir un artículo de Marianne Hirsch que plantea una relación con la fotografía ¿no? es decir cómo ha sido fotografiada esta pandemia ¿no? entonces ella insiste que las fotografías que han dominado son espacios aislados abandonados ¿no? y que ha faltado un poco también la exposición la manera de la fotografía de estos cuerpos sufrientes ¿no? que en Estados Unidos no han aparecido en ninguno de los medios y en ese aspecto esto me trajo un último punto ¿no? que creo que me parece que engloba el trabajo de Diamela que tiene que ver con esa articulación que ella ha hecho sobre la literatura ocupa ¿no? la capacidad de ocupar espacios baldíos ¿no? y en este momento ¿no? donde la institución literaria ha sido para mí ¿no? principalmente abandonada ¿no? porque no se trata de un valor cultural incluso de clase me parece muy importante ¿no? como la literatura también puede la literatura si bien puede ser utilizada de cualquier manera como la música hay música fascista ¿no? como el teatro como sabemos ¿no? como las pandemias ¿no? que pueden ser ocupadas interpretadas de diferentes maneras me parece que el abandono ¿no? de las clases de las clases altas de la literatura nos obliga a utilizarla ¿no? en un sentido ocupa ¿no? creo que en ese sentido Diamela es interesante el abandono que hace Diamela en los ochentas de las artes visuales ¿no? y la línea que opera ¿no? en su trabajo específicamente literario ¿Diamela ¿se admiten asesantes y enfermos en esta casa? Mira si siempre habría que repensar esas nociones para llegar a admitir asesantes y enfermos yo creo que todavía la casa social y nacional no admite ni asesantes ni enfermos pero la tarea digamos la línea ¿no es cierto? que viene de la línea del porvenir tendría que apuntar en esa dirección para que los cesantes y los enfermos pudieran ser incorporados de una manera equilibrada y de una manera igualitaria al transcurso social ¿no? yo quiero saludar agradecerte Rubí agradecer al departamento por esta invitación es muy estimulante retomar digamos la palabra la poética la teoría analítica e interpretativa y coincidir además con queridos amigos como es Laura Scarabelli a quien yo aprecio mucho respeto mucho y admiro mucho su capacidad de pensar y de elaborar ese pensamiento en textos muy espectaculares ¿no? por otra parte en el caso de Rubí nosotros tenemos una larga historia de encuentros y afortunadamente sin desencuentros y entonces es una una presencia familiar para mí y por supuesto Javier a quien conozco hace varios años y quien me me invitó a la enfermedad ¿no? más que a la a la salud me invitó a participar en la enfermedad mientras yo estaba precisamente en esa línea de trabajo entonces por supuesto a cada una de las personas que están oyendo asistiendo a este encuentro porque es muy extraordinario en estos momentos y en todo momento en realidad unir cuerpos miradas espacios en torno ¿no es cierto? a lo literario y su y los flujos que esto genera ¿no? entonces agradecer esta invitación realmente es muy estimulante a todas las personas que han estado detrás de la instalación siempre fina para permitir que esta reunión pueda llevar a cabo e incorporar a que tal vez es lo que es lo más necesario en estos momentos ¿no? yo verdaderamente pienso que este momento es muy conocido e inédito inédito en el sentido que se ha puesto a prueba esa parte nuestra que es esa parte red nuestra ¿no? esa otra vida que tenemos y que visitamos ¿no es cierto? que son distintas redes distintos diálogos distintas formas tecnológicas de ser ¿no? y eso se ha puesto digamos en primera línea entonces estamos estamos en una forma que yo también podría pensar como una gran ficción ¿no? una ficción en el sentido ¿no es cierto? que nos unimos en este universo nos desplegamos en este universo de virtualidad pero lo pensamos desde el lugar ¿no es cierto? del del cuerpo del cuerpo más real ¿no? entonces tenemos también un desplazamiento del cuerpo a la virtualidad muy complejo y que habría que seguir pensando por otra parte quisiera aprovechar este espacio para hablar del cuerpo y de la mujer y su cuerpo de de cómo se lee ese cuerpo hoy cómo es leído dentro de la urgencia dentro de de un momento bastante crítico y referirme muy brevemente a un artículo que sacó un abogado sobre una sobre un personal una persona ¿no es cierto? que ha tenido una gran importancia en el en la enfermedad y el tiempo que existe y la lectura que está haciendo una cierta élite de de esa irrupción social ¿no? ella irrumpe desde un liderazgo ganado ejercido y reconocido pero el que la lee y los que la leen porque ya son varios hay por lo menos tres lecturas ahí la ponen en un universo aprovechando y lo pongo acá porque ese texto sale de la literatura ¿no? a partir de la fábula es la fábula el soporte para atacar a esta líder social que es muy muy valiosa y tiene una capacidad política muy amplia entonces la definición de ella en primer término es que es una sorda entendiendo que esa palabra tiene un contenido genital por un lado y por otro lado es asociada a la prostitución ¿no? es las dos cosas es genital y es prostituta y no solo eso eso ya sabemos que la mujer ha sido animalizada es una es una constante ¿no? no es un león es una zorra es una prostituta y es una genitalidad pero termina y eso es asombroso diciendo que la mona aunque se vista de seda mona queda es decir ya sabemos en Chile lo que quiere decir eso es esa palabra que ha estado en suspenso pero gravita en los en los imaginarios que es una rota entonces pienso que estamos en un momento en que a pesar de la crisis se ejercen violencias en este caso sobre una médica otra una médica que piensa en economía que mueve que gestiona digamos la economía de la enfermedad y la enfermedad como economía entonces a mí me parece que no puedo yo personalmente no mencionar a este personaje que es más que él ¿no? es él y es mucho más más que él y que efectivamente usa este momento crítico para para envilecer digamos las prácticas sociales políticas especialmente una mujer joven a la que teme ¿no? a la que teme profundamente yo pienso que que nosotros estamos viviendo un momento muy delicado ¿no? en siguiente sentido pienso siguiendo un poco el pensamiento de Ranciere que se produjo en septiembre una inserción muy interesante de la de aquella parte que no tenía parte ¿no? vale decir que no estaba considerada en el logos sino que era solamente no tenía parte en la dominación y su ejercicio y surgió surgió esa parte habló de distintas maneras y puso un logo sobre el espacio social ¿no? en su diversidad porque fueron esas varias partes de lo que no tenían parte pero ahora se rechotrajo con el con la pandemia a ser nuevamente objeto de los otros de las élites ¿no? y por lo tanto lo que tenemos ahora es la pobreza como espectáculo de una manera implacable incesante la muerte pobre que es la que se puede mostrar la muerte rica está ausente y en ese sentido se le quitó la subjetivación y se le quitó el poder que había adquirido esa parte de los que no tenían parte entonces este es un momento a diferencia de Estados Unidos que está siendo un momento inverso están apareciendo las partes de lo que no tenía parte nosotros estamos mediante el estado de excepción que ha sido muy fuerte restando esos cuerpos ¿no? solo quitándole toda subjetivación y siendo solo objeto un objeto ¿no es cierto? mediático y abusivo ¿no? eso pienso que ha habido un uso abusivo no porque haya una emancipación de la pobreza sino más bien un placer un placer de las élites de ver esa pobreza manejar esa pobreza dominar esa pobreza y liberarse a ellos mismos ¿no? esto no me pasa a mí esto le pasa a los otros y le pasa a los otros porque son culpables de enfermarse son culpables son culpables de ser pobres y son culpables de no mantenerse con 65 mil pesos mensuales decrecientes eso es lo que le pasa por ser migrantes por ser morenos por ser pobres porque porque viven juntos no como nosotros que tenemos todos los otros espacios entonces eso ha sido muy complicado ahora desde luego nosotros tenemos la suerte todos nosotros de poder trabajar ficciones trabajar ficciones ¿no? entendiendo que la tarea nuestra es tener una no tenemos que responder inmediatamente a todo nadie nos obliga a responder inmediatamente todo hay que mirar agudamente agudamente lo que está pasando porque tal vez y eso fue el 18 de octubre fue el inicio de lo comunitario que estaba perdido en Chile por décadas frente no es cierto a lo que ya he hablado varias veces que es el self ¿no? el yo como el imperio del yo neoliberal que es sobre lo que se sostiene y que por lo tanto el otro solo existe como competencia tengo que ganar tengo que concursar contra él y está dividido el mundo de una manera muy lineal como siempre lo ha hecho Occidente con dos polos winner y loser ¿no? y yo estoy siempre contra ti porque tú me puedes me puedes negar me puedes me puedes hacer desaparecer especialmente los sistemas artísticos que son muy precarios y literarios para qué decir ¿no? esto es tan frágil el tramado literario que un día te dicen tu obra es muy importante el otro dice tu obra es una porquería es decir no es simbólico ocurre y transcurre especialmente en los campos simbólicos pero creo que esto va a poner en jaque ese self no elaborado que nos rigió por mucho tiempo y nos que fue una producción ¿no? se produjo editorialmente una simetría con el sistema que nos ha gobernado a nosotros desde décadas recordando que Chile es el laboratorio de la experiencia neoliberal en América no es lo mismo la institución argentina peruana etcétera nosotros vivimos otra realidad yo personalmente y se los agradezco muchísimo he trabajado con inseguridad y libertad las dos cosas juntas dediqué mi vida a la literatura y he trabajado con gran inseguridad sigo trabajando con una gran inseguridad y he seguido la ruta del deseo ¿no? no del mercado del deseo y me he centrado en mantener ese deseo vivo porque es la única parte que está fuera de la normativa de la vida cotidiana y por lo tanto no renuncia a eso ¿no? y ya está yo estoy soy una mujer vieja me presento el riesgo el riesgo de la enfermedad más alto ahora que hablamos de muerte en este tiempo sí la muerte está ahí pero de pronto se hace más temible la vida que la muerte ¿no? yo en mi caso la muerte es la muerte y lo que queda como temor zozobra es la vida entonces la vida que me queda digamos entonces en ese sentido yo pienso que que efectivamente es un mérito seguir pensando literatura porque la ficción podría podría tener la capacidad de apuntar a comunidades ¿no? sacar y y tomar comunidades locamente locamente subjetivamente y hacerlas comparecer ¿no? yo he leído con mucha atención a Ranciers La noche de los proletarios como una novela social de magnitud con sus cartas etcétera he leído a Laura con mucha atención ella ella siempre leyó ciertas producciones Javier siempre estuvo en el lado ese de la enfermedad él trabajó ha trabajado ese tema ¿no? y Rubí se ha centrado en lo literario siempre básicamente en este espacio más minoritario que tiene que ver con con ciertas obras que a mí me parecen fundamentales como Marta Brunet entonces estamos en un lugar de mirada y de producción de pensamiento ¿no? efectivamente hay muchas escrituras muy propositivas Chile está escribiendo espero que no se precipite tenemos que esperar un poquito tenemos que esperar no tenemos que sacar mañana el libro de la pandemia ni tenemos el oráculo perfecto ¿no? esperemos mire este es un momento para pensar y para pensar en nuestra comunidad y en nuestras muertes pobres la gente está muriéndose en la calle más allá del autoritarismo con que nos informan todos los días la gente se muere en la calle muere de manera muy excepcional una guagua haitiana de 10 meses que son las muertes menos frecuentes y o alguien que logra llegar a urgencia para morir en los brazos de sus hijos mientras hay otras informaciones que nos cuentan cuántos respiradores pues cuántos respiradores hay disponibles en circunstancia que el acceso a respiradores entre el cuerpo y el respirador a veces hay un abismo y la calidad de Wiener es hay que sacarla del universo este es un momento de gran atención sobre los otros aquellos que que verdaderamente necesitan ser mirados ¿no? yo por lo menos sí siento que miré esos espacios más de los que no tenían parte ¿no? y seguiré pero tenemos que restituirlo ya van a volver a tener parte porque esto está larvario ¿no? ahora si les quito su subjetividad su ser está apropiado ¿no es cierto? por la dominación estamos viviendo la reversión vamos a ver cómo cuando termine esto cómo se responde pero agradezco mucho la invitación y creo que nuestros amigos y las personas que nos están mirando tienen la palabra más definitiva no se te oye rubisita que tenemos un poco más de tiempo para conversar así que no es no es no es la palabra final del del encuentro se ha organizado una pequeña comunidad en en los comentarios de chat de las personas que están siguiendo esta eh conversación no los podemos leer me supera un poquito la tecnología pero luego los leeremos y veo que entre ustedes también autónomamente están conversando y ya con eso nos sentimos bastante gratificadas de que se posibilite la conversación en la literatura niega el distanciamiento social la música también no sabemos de eso tampoco voy a saludar a las personas que conozco y que son grandes amigas y amigos porque sería odioso hacer esa distinción así que va un saludo general y a propósito de lo literario bueno está la famosa palabra y de una cita de mi querido amigo Javier Guerrero dice estiro la mano y escribo escribo con precisión me entierro escribo la enfermedad que es de su novela Balneros de Utopía que también habla de una pandemia que viene de África cierto en que las mujeres se las obliga a poner una especie de toalla higiénica en vez de usarse mascarillas se usan toallas higiénicas está sexualizado quien transmite la enfermedad y en ese caso sería los femeninos es una novela que recomiendo grandemente entonces está la posición de adorno cierto no se puede hacer poesía después de este genocidio elegido buscado hasta aquí ya es un poco más danza de la muerte pero también está Dante que mete en el infierno a todos los enemigos sociales de su tiempo o sea está Orfeo que atraviesa la noche cantando cierto son modelos literarios y la tradición campesina chilena está San Juan que canta en la noche más oscura del año cierto y todos los poetas populares le ofrecen sus instrumentos para que ayudar con esta visión a que vuelva la luz la luz de la fe o la luz del intelecto donde uno ponga aquello entonces aprovechando lo que decía de Amela de estos cuerpos que están presentes en su narrativa cierto los sujetos lumpéricos hay un final maravilloso de Por la Patria que también alude no a estos cuerpos meramente sufrientes sino que a su épica cierto y yo como soy fanática lo voy a leer y puede ser inspirador porque están las joyas comunes también cierto quien ha sacado la cara el cuerpo es la cordillera de los Andes que tenemos que son las mujeres cierto con máscaras sin ella y organizando separada la comida y voy a leer esto volví a sentir volví a sentir sobre el erial superpuesta a mi niñez todas soltamos el cuerpo y las manos móviles y diestras vimos el continente y fuimos otra vez combatientes y hermanas humanas casi habla extenso feliz prudente y generosa se abre el bar mujeres lo abrimos lo administramos con jerarquía y la sed se apoderó de ellas leo como también una muestra del gran amor y valoración que tengo por la literatura de diamela que siempre ha puesto no solamente el dedo en la llaga de algunos sino que ha visibilizado los sujetos populares no desde la óptica del pobre pobre cierto vamos a regalarle la ropa usada o repartirle una caja sino que desde su épica desde su dignidad no sé si Javier o Laura o la misma diamela quieren que está enmascarada diamela se llama Jorge Arrate hoy día es que me presta Jorge el zoom estamos experimentando con las posibilidades del zoom de las identidades transfugas también está el otro final cierto que podría ser otro final las novelas de diamela salen a la calle en este momento estamos aquí en una pausa cierto se deja la página abierta voy a leer este otro final a ver por dónde vamos juego de futuro se llama sin ir más lejos había 200.000 armas de sensores fusionadas CBU 97 estamos parapetados en el ciber ya nos digitalizamos navegamos el cubículo para probar el primer videojuego chileno una voz una veloz juego de defensa diseñado por el lucho musicalizado por el Omar y perfeccionado por mí movemos el cursor con maestría empieza el juego y entonces aparecemos en la pantalla con el título que diseñamos Pacos culiados había 4.000 millones de proyectiles de artillería teledirigidos de rango XM82 Excalibur ¿cómo hacemos dialogar estos dos finales queridos amigos? si puedo decir una cosa claro y dos esta cuestión de los finales y sobre todo de los números que es una cosa que me está dando vueltas en la cabeza siempre en estos meses en Milán fuerzas especiales me acompañó porque Milán se convirtió en una ciudad sitiada con drones que controlaban todos los movimientos de los ciudadanos porque teníamos necesariamente que estar tapados en casa entonces casi esta vigilancia este exceso de vigilancia yo entiendo muy bien la cuestión del contagio el virus se alimenta de cuerpos y entonces hay que interrumpir esta continuidad esto es cierto pero la vigilancia llegó a su paroxismo hasta el punto de que ciertos alcaldes es un poco así estrambóticos que tenemos si miran en internet la pareja de los dos de Luca que son uno es el alcalde de Mesina y el otro es el gobernador de campaña son dos personajes realmente raros y le han dedicado a uno un videojuego a este paroxismo refiriéndome a fuerzas especiales pero la cuestión que me llamó más la atención es la cuestión de los números los números han controlado de forma realmente contundente nuestra vida en tiempos a los tiempos del coronavirus todos los días a las 6 de la tarde una conferencia prensa de la Cruz Roja detalla de una manera puntual todos los casos de los muertos de los nuevos contagios de los hospitalizados y de la gente que sale del hospital así como para dar regularidad al caos es una forma como para controlar lo incontrolable lo indefinible y para evitar aceptar lo que es la única condición posible es decir todos somos vulnerables es cierto que hay matices aquí estamos en una condición en la cual se intenta dar una protección a todos pero hasta que punto este nivel de protección tan alto no se transforma en una inhibición del cuidado y de la responsabilidad hacia el otro es este un punto sobre el cual me estoy interrogando mucho y retomo una idea que Diamela puso porque siempre digo que Diamela me ayuda a pensar porque es lo que estamos haciendo hoy y lo que he intentado hacer que intento hacer también en todas mis prácticas cotidianas porque la literatura para mí es una práctica es una acción en la vida es actuar desde la literatura y no con la literatura no me gusta acompañarme de textos literarios sino entrar en los textos literarios para hacerlos reaccionar con mi experiencia es una forma de dilatar la experiencia y acumularla y a partir de las brechas que tan solo la literatura permite porque yo siempre digo cuando quiero relajarme leo un buen ensayo porque el ensayo me da un pensamiento redondo que todo lo soluciona mientras en cambio cuando siento la necesidad de desear y de incomodarme de abrir brechas de interpretación posibles entro en una gran novela en las novelas que me gusta así habitar que me gusta leer porque sé que ahí no voy a encontrar respuestas sino inquietudes sino toda una serie de movimientos analógicos que movilizan mi forma de organizar el mundo yo creo que esta es la clave que hace que la literatura pueda realmente darnos no recetas posibles sino aperturas posibles para pensar lo que estamos viviendo y volviendo a lo que acaba de decir y luego vuelvo a la cuestión de los números pero me llamó mucho la atención esta cuestión de adorno en realidad Didi Uberman lo afirma muy bien no es que no podemos decir no podemos afirmar con la poesía lo entre comillas innombrable porque se ha afirmado se ha dicho el punto es que es impensable y entonces la palabra poética la palabra literaria es la única forma como para asomarnos al horror que no se puede pensar y es lo que un poco estamos viviendo con esta condición pandémica que nos está afectando a todos no tenemos tenemos la palabra para decirlo pero no tenemos la palabra para pensarlo y los números los números nos dan seguridad de lucho a cierto punto pide a la protagonista sin nombre de fuerzas especiales que le cuente los puntos que tiene en su cabeza y siempre este juego del contar los puntos o narrar los puntos me ha llamado mucho la atención es más importante la acumulación la capitalización de estos puntos que son 25 o la narración el cuento y el recuento de estos mismos puntos creo que allí hay una clave interpretativa importante porque lo que tenemos que hacer y tenemos la responsabilidad de hacer es narrar la pandemia encontrar las palabras para decirla para nombrarla porque por ejemplo aquí lo que está pasando en esta vieja Europa es que llegó a su punto de parálisis realmente a su paroxismo de parálisis ahora no sabemos cómo movernos la asfixia social que es un poco una forma de figuración del virus ha llegado a ocupar nuestros cuerpos hasta el punto de paralizarnos y es este un poco me interesa mucho este doble juego por un lado ver los invisibles significa encontrar un punto de resistencia qué pasa cuando estos invisibles ni se ven porque los hemos borrado de la historia no tenemos ni la capacidad de imaginarlos entonces allí esta cuestión democrática de la pandemia que es global es una clave importante para mí para un poco salir de esos esquemas demasiado fijos de este mundo capitalista en el cual vivimos todos yo quisiera yo quisiera un poco por un lado también para diferir lo que dice Laura y plantear como una una conversación con respecto incluso a fuerzas especiales y más allá de fuerzas especiales cuando Díamela hace referencia a los ventiladores o los respiradores me recordó justamente la numeración de armas que aparecen en toda la novela y que marcan además el ritmo de la novela de fuerzas especiales pero además algo que pone sobre la mesa la discusión esta novela tiene que ver con los sistemas de vigilancia los dispositivos móviles y en ese aspecto hay una distinción bastante local en Estados Unidos hemos visto la falla de los sistemas de vigilancia el estado de excepción no ha podido ser constituido como tal y no ha podido incluso hay como una una especie de 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 un un clamor ¿no? por parte de epidemiólogos ¿no? por utilizar además los dispositivos móviles como de manera de rastrear también y controlar el virus ¿no? y eso se ha hecho imposible ¿no? se ha creado como la gran falla en Estados Unidos de poder incluso vigilar de poder administrar las vidas ¿no? y en ese aspecto es interesante ¿no? es una es una buena falla ¿no? que se produce y por otro lado algo que quería decir que en la en las de las hay dos novelas ¿no? de Melty donde donde fuerzas especiales y jamás el fuego nunca donde está muy construido el confinamiento ¿no? otra novela que tiene que ver con como es su mar ¿no? donde justamente está el espacio público ¿no? retomado el punto que quería traer aquí es como como también cambian los signos de los dispositivos móviles ¿no? es decir si en Europa o en China ¿no? y estoy haciendo una referencia bastante amplia ¿no? se pueden utilizar para rastrear y para para de alguna manera poder retrasar el movimiento de los ciudadanos ¿no? a propósito del virus ¿no? es interesante que aquí a propósito de George Floyd ¿no? estos mismos dispositivos móviles ¿no? hayan sido fundamentales ¿no? para uno de los lemas principales de esta de de las de las manifestaciones en Estados Unidos que tiene que ver sin justicia no hay paz ¿no? y justamente la grabación del incidente de la muerte y la tortura el hinchamiento ¿no? de George Floyd en Estados Unidos se produjo a partir de estos dispositivos ¿no? entonces por un lado algo que quería también retomar de de Diamela que que bueno prevé también el 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 uso o la mercantilización también de de la pandemia en la literatura chilena ¿no? lo cual me parece que que va a suceder independientemente que Diamela haga referencia a esto ¿no? tiene que ver con 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 que si hay algo que ha demostrado estas manifestaciones es el carácter casi espontáneo ¿no? cuando y aquí me sitúo desde Latinoamérica ¿no? cuando desde Latinoamérica vemos también las manifestaciones americanas nos damos cuenta que están muy armadas ¿no? están muy mercadeadas ¿no? por los justamente los carteles que llevan ¿no? todos construidos todos con un con un apoyo partidario ¿no? en este caso vemos como las cajas de pizza ¿no? vemos como estas manifestaciones se están construyendo ¿no? se están construyendo lemas como lo vimos en Ni Una Menos como lo vimos en el caso de la explosión social en Chile ¿no? yo vengo de un país que vivió una gran explosión social en el 89 ¿no? que fue el Caracazo ¿no? en Venezuela ¿no? que fue no fue poca cosa ¿no? y que justamente la respuesta del Estado y la la violencia del Estado condujo quizá a lo que podría ser el grande rasgo ¿no? el desenlace que ha tenido Venezuela en los últimos años es decir tiene que ver con con condiciones sistémicas ¿no? entonces la pregunta es como no sé si estamos encargados de 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 narrar ¿no? la pandemia ¿no? y no creo que en este aspecto la literatura sea ese único espacio ¿no? cuando vemos este video de este hombre del policía con con la rodilla encima de del cuello de George Floyd o de Breonna Taylor en el otro caso o de Sean Bell ¿no? hace casi 15 años son justamente las piezas del horror ¿no? son capaces de producir ¿no? es el efecto del horror no hay imposibilidad ¿no? hay lectura y en ese aspecto yo quiero como desajustar la idea de que la literatura es un espacio como proclive únicamente a plantearlo me parece que es un espacio hay una oportunidad importante ¿no? en la literatura por lo que dije antes por la idea de que ha sido abandonada justamente por las clases ilustradas de alguna manera también o las clases dirigentes ¿no? en ese aspecto los hace un terreno apetecible interesante ¿no? para trabajar pero no me parece para nada que es el único espacio yo quiero decir que la rodilla que sirve para matar a una persona después se resmantiza con estos policías que vincan su rodilla en la tierra ¿cierto? pero no es suficiente o sea estoy de acuerdo con Javier no es suficiente o sea el discurso literario puede prever alertar para usar una palabra diametriana representar poner en escena convocar pero obviamente hay cambios estructurales que hacer la gente se ha convertido en policía me emocionó mucho lo que decía Diamela de culpar al otro porque es pobre porque no tiene mascarilla porque sale a la calle a vender sus sándwiches ¿cierto? y no hay ninguna fuerza que esté reclamando salvo la popular de que se acaben las AFP por un sistema de salud que nos garantice una tranquilidad que es posible a todos ¿cierto? entonces en ese sentido estoy de acuerdo con Javier y en relación a los números bueno lo de las listas aquí habla la fan de nuevo está aquí prefigurado aquí en mano de obra estar o no estar en una lista ¿cierto? en el libro todos querían estar en una lista ahora quisieran no aparecer en ella Diamela discúlpate había interrumpido no por favor mira yo pienso que efectivamente hay todo un dispositivo muy visible hoy los países esto es una cuestión mundial una enfermedad mundializada que reduce la mundialización no abre sino que cierra curiosamente mientras la gran la gran expectativa digamos tecnológica es que los mundos se abrían en su diversidad en este momento el mundo se ha cerrado a la univosidad de la enfermedad ¿no? y tenemos un mundo centrado en la enfermedad en los decesos pero en ese mundo y en esa situación efectivamente uno puede ver el relato como como cada espacio de algo inevitable como la enfermedad hace vive o sea la enfermedad como economía y la economía de la enfermedad ¿no? entonces no es lo mismo de pronto pensar la enfermedad en Brasil que verla en otros países ¿no? por ejemplo entonces nosotros también tenemos que leerla en Chile ver cómo hay dos capas una capa ¿no es cierto? que vuelve a tratar de establecer para esta enfermedad la eficiencia como plus una eficiencia de más loca que pretende ¿no es cierto? ser más importante que Italia más que España y que podría ser parecida a Alemania pensando que tenemos la mejor salud del planeta ¿no? ese es más o menos el esquema el esquema ficcional en el cual ¿no es cierto? el sistema quiso ponernos nosotros tenemos la mejor salud del planeta y lo haremos mejor que Italia mejor que España y si hubiese un símil si es que hubiese un símil podríamos pensar en Alemania pero debajo de eso y eso es lo que lo que no puede ser evitado es toda la otredad de ese discurso ¿no es cierto? que verdaderamente muestra la fragilidad del sistema el presidente Piñera habló de una pandemia social yo diría que es la gran o sea la pandemia viral por un lado que por supuesto no se puede desconocer y por otro lado la pandemia social yo diría que es la gran pandemia neoliberal la que se ha mostrado como por décadas muestra efectivamente su fragilidad su la pista de hielo tan tan delgadita que muestra abajo el gran riesgo peligro que corren millones de cuerpos no estamos hablando de mil estamos hablando de millones ¿no? no son mil personas no son son millones de personas las que están o en un momento crítico o con una crisis que todavía pueden solventar pero crisis al fin y al cabo ¿no? entonces nosotros no podemos no podemos no reparar de manera muy intensa en este tiempo y tenemos las imágenes tenemos los relatos como para pensar de qué manera está estructurado este país y cómo los relatos oficiales que son narrativas porque son narrativas efectivamente lo que ocultan son las poéticas de sobrevivencia ¿no? porque efectivamente ha habido grandes poéticas de sobrevivencia en una realidad que es muy hostil precisamente para los intereses ¿no? tenemos que hoy las grandes fortunas del mundo especialmente aquellas relacionadas con internet han han acrecentado sus arcas ¿no? tenemos que ver también si en Chile se está produciendo algo así ¿no? si efectivamente hay una yo ojalá hubiese un remesón a esta situación yo lo espero pero por el momento hemos visto que las energías están puestas en no tocar los capitales capitales que podrían estar acrecentando hoy día las casas de acogida multitudinarios dependen de las cajas de compensación están haciendo ahí grandes uniones pero las cajas de compensación están relacionadas con el empresariado chileno entonces o como es un espacio riesgo otro ¿no? entonces efectivamente ojalá el hipercapitalismo frenara su voracidad recordemos que vivimos un momento verdaderamente de diógeno el mal de diógeno se está acumulando por acumular por acumular por acumular ¿no? excede la seguridad personal incluso familiar entonces tenemos que pensar verdaderamente verdaderamente si somos capaces esa ciudadanía que salió en octubre de reconstituir sus subjetividades que han sido arrasadas en este momento por la pandemia han sido arrasadas no hay subjetividades hay pobres sin logos solamente con espacio para exacerbarnos ¿cierto? la morbosidad de las élites que lo han dicho así no sabían que eso existía ¿no? no sabían que eso existía y por lo tanto están dispuestas a olvidarlo lo antes posible entonces tenemos que volver ¿no? tenemos que volver eso ¿me esperas un minutito que hay un ¿no? ¿la privada de lo público? sí no solamente como para está clara sí solo quería añadir en el caso de Chile ¿no? para continuar la discusión local con Diamela que por supuesto también hay dos elementos que han sido elegibles en este caso y tiene que ver con la postergación de reivindicaciones sociales ¿no? que son urgentes y que tomaron el escenario público ¿no? a finales del año pasado pero sobre todo también la idea de que la pandemia ha funcionado para olvidar ¿no? todas estas imágenes o para tratar de borrar todas estas imágenes que vimos en el exterior y en Chile ¿no? el abuso policial ¿no? ¿qué pasó con todo este abuso de toda esta violencia policial que se dio en las calles de Chile ¿no? a propósito de las manifestaciones públicas ¿no? ¿qué ha pasado ¿no? si se ha hecho justicia la pregunta ¿no? de alguna manera la pandemia viene también a tratar de borrar ¿no? esto del escenario ¿no? que conmocionó internacionalmente ¿no? la pérdida de los ojos ¿no? como aquí en Estados Unidos también tiene que ver con como hoy día por ejemplo amaneció el país con la idea de que había ganado puestos de trabajo ¿no? y por supuesto el presidente salió a hacer una rueda de prensa para decir que la economía a pesar de todo pese a todo ¿no? sigue sigue ganando ¿no? para para volver a la palabra que trabajó Diamela ¿no? winning ¿no? en ese aspecto es como como que que si hubiera un contrapunto ¿no? como que y por eso es que quiero insistir en la capacidad de los múltiples usos ¿no? que tiene esta pandemia y que vamos a ver que no se trata únicamente de una figura estable fija ¿no? sino que vamos a ver y que va a variar localmente Gracias Javier ¿tenemos tiempo para unos últimos comentarios? No, es cierto Últimos comentarios de los panelistas no vamos a hacer preguntas en esta ocasión porque hay 300 personas viéndonos y sería odioso elegir quién va a hablar ¿ya? Bueno yo seguiría queridos amigos verdaderamente pensando que que esta es la razón del mundo y la coincidencia en muchos aspectos en muchos aspectos recordemos que en Estados Unidos la mayoría de los muertos son afroamericanos son latinos y hay comunidades indígenas gravemente afectadas eso no quiere decir que no haya muertos prestigiosos ya lo sabemos pero sin embargo el grueso del mal cae sobre esas comunidades la pregunta es por qué por qué no hay ni siquiera una una equidad en la enfermedad aquí ya sabemos que cuando se infecta el sector poniente efectivamente se dispara el mal mientras estuvo en el sector oriente en el cual yo estoy a la cola estoy en la ñuñoa baja era todo manejable era se podía salir la nueva normalidad pero cuando se dirigió hacia ese lado en este momento tenemos una crisis de proporciones con una serie de enfermos que presuponemos su origen presuponemos su sufrimiento y ya sabemos que se están infectando los los hogares de ancianos las cárceles ¿no es cierto? de manera primordial y los migrantes están afectados gravemente con el virus ¿no? entonces no podemos pensar que la enfermedad es enteramente democrática porque no es así ¿no? en el sentido ¿no es cierto? o es democrática o es totalmente democrática en el sentido de que si consideramos nuestra población en equilibrio pero ya sabemos que la gente llega a morirse a la surgencia ni siquiera alcanza a ingresar a los servicios médicos a pesar de que lo que dicen las autoridades que aquí tenemos por decirlo de alguna manera camas de sobra de sobra tenemos muchos ventiladores tenemos un gran bodeguero que dice todos los días cuántas camas hay cuántos respiradores cuántos insumos cuántas mascarillas un gran bodeguero que nos informa todos los días de eso ¿no? pero sin embargo no se accede es una falacia ¿no? la muerte fue considerada lícita para los viejos eso era legítimo era coherente porque todos tenían una enfermedad de base es decir que si te faltaba una muela porque te habías sacado una muela también se podía considerar una enfermedad de base una cosa cruel porque eso significó no atender a esa población esa población tenía que morir ¿no? hoy día ya vemos que no son solamente ya hubo un error dejaron a los jóvenes inmunizaron discursivamente a los más jóvenes ya sabemos que más de la mitad de la población que está internada gravemente tiene menos de 40 años entonces esa esa desigualdad esa tremenda desigualdad informativa es una es una incoherencia médica y es una falta médica de proporciones ¿no? entendiendo que son los que manejan digamos la narrativa de la enfermedad los que manejaban la narrativa de la enfermedad entonces nosotros como nosotros en este momento formamos una comunidad estamos hoy día hablando como una comunidad ¿no? ligada por academias geografía tres geografías dos geografías muy complicadas ¿no es cierto? América y Europa nosotros pero tenemos una micro comunidad yo estoy en este minuto y ese es mi mi deseo mi fantasía mi utopía que nos que sigamos conectados que generemos discurso poderoso para leer lo que pero lo que tenemos que leer ¿ya? que es como como esta enfermedad ha arrasado ciertos cuerpos ¿no? y ha muerto en condiciones terribles frente a un discurso en el caso chileno que pretende ser un discurso winner que ha dado pauta a otros países porque nosotros estamos al nivel de Alemania mientras gente muere en la calle en la calle muere gente en la calle o lo que es muy minoritario una guagua de 10 meses haitiana muere cuando la guagua en principio tiene la capacidad ¿qué pasa ahí? que como están tratadas esas comunidades migrantes haitianos personas muy muy agradables los haitianos son de una elegancia que ya me querría yo entonces que no tengo que la tienen ellos entonces es vergonzoso y nosotros lo que tenemos en este encuentro es que coincidimos en la esperanza de pensar bien lo que está pasando ojalá nos reunamos lo suficientemente los pensadores culturales para para tratar de ver otro otra salida otra salida reducir la academia reducir la academia y abrir diálogos más paritarios reducir reducir esta academia y sus tics para hacer diálogos más paritarios más eficaces y más que pesen en el universo social y cultural chileno eso sería por supuesto mi deseo yo he encontrado en Javier en Laura en ti y en otras personas por supuesto a las que aprecio respeto y quiero mucho ese deseo de traspasar el eje digamos dictado por los por las dominaciones como hacer de la academia un instrumento rentable no sé para qué con una serie de papers seriados con indexaciones asombrosas y volvamos de nuevo a hacer del ensayo literario un eje que pueda ser leído en 20 años más porque carece del formato rígido impuesto para no ser leído ese formato está hecho para no ser leído y yo sé que mi querido mi querido amigo están en esa línea de hacer otra 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 academia que sea una academia que se vincule con lo más lo más feble feble porque la academia en general trabaja zonas más frágiles pero trabajemos la fragilidad chilena miremos la fragilidad salgamos del self salgamos del self de la competencia entre uno y otro ¿no? y pongamos los saberes los haceres como más comunitario generando vínculos vínculos no usándonos unos a otros porque no se trata o sea que bueno tener un vínculo con Europa yo pero siempre y cuando mi vínculo sea afectuoso y tengamos algo en común no usar eso para hacer entre comillas carreras o uso un poco espurio de las relaciones ¿no? yo me relaciono con amigos y con gente que admiro por eso me relaciono pero no para realmente hacer de lo literario una carrera porque lo literario no es una carrera es una tarea lo literario es trabajo lo literario es sorpresa y sobre todo es incertidumbre no es una carrera entonces yo creo que esta reunión Rubicita que tú tan gentilmente estás organizando más allá que la universidad la haya propuesto pero el organizador eres tú efectivamente efectivamente con esa Rubicita me tengo que poner un poco más ruda es que yo te trato como te trato no quiero esconder que te digo Rubicita en general a la profesora Rubica Reño desde luego no pretendo disminuirla sino pretendo acercarla yo creo que es muy positivo también perforar la academia junto con entrar a una nueva tenemos que cambiar muchas cosas y entre ellos la academia como una rigidez que está organizada por otros no por la academia misma sino por dictámenes digamos que en cierto modo atentan contra la academia la academia es un lugar para pensar para conectarse para ofrecer ciertas coordenadas para los otros entonces en ese sentido creo que esta reunión entre comillas académica también nos permite pensar porque están las voces la voz de Laura es una voz social lo tiene clarísimo mi querido Javier tú también entonces en ese sentido hagamos una tarea para democratizar la academia y sacarla de estos presupuestos que no le pertenecen a la academia sino un control y una dominación de la academia para que pierda precisamente su rasgo participativo en un universo social que antaño lo tuvo y con mucha fuerza y con eso los dejo queridos amigos porque no quiero no quiero por supuesto apropiarme del discurso que desde luego los más habilitados para ejercerlo son cada uno de ustedes yo solo quiero ¿me oyen? sí sí porque he perdido la conexión tres veces desaparecido y es interesante que hablando de fallas y un territorio hiperconectado como es el de Estados Unidos justo me pase a mí en este aspecto es interesante como se revierte la funcionalidad de los territorios en este caso yo para retomar también algo que tocó Laura pero también que obviamente toca Diamela que es la la posibilidad también de utilizar este momento que desde el principio he abogado porque me parece que es importante la desaceleración de la economía del mundo de las carreras y he insistido mucho en eso me parece que las pocas cosas que podríamos que son funcionales que pueden funcionar en este momento es justamente estos diálogos que no hubieran ocurrido previamente a la pandemia a pesar de que teníamos justamente todos los todos los recursos todas las herramientas para hacerlo este encuentro entre Italia Estados Unidos y Chile pensando geográficamente la geopolítica solo se produce a partir de ahora y me parece que eso es importante porque cada vez también tengo pienso que algo que nombró muy bien Diamela y no quiero volver a repetirlo pero que tiene que ver con la serialización con la profesionalización que ha ocurrido en otros territorios pero en Estados Unidos con nuestras áreas nuestros campos de estudios culturales etcétera literatura artes visuales y que me parece importante ocupar espacios interesantes espacios que están disponibles y que están en Chile en Colombia en Venezuela en Cuba en Brasil ¿no? me parece importante ¿no? para nosotros que el pensamiento se produzca también desde espacios ¿no? por ejemplo ya que estamos acá la revista Taller de Letras ¿no? espacios ¿no? que están allí también para poder también discutir toda esta incertidumbre ¿no? y que y cuya especificidad también permite ¿no? introducir esta incertidumbre ¿se fue? ya ha cortado sí sí pero un poco para retomar el discurso que estaba haciendo Javier me parece sumamente sugerente esta esta cuestión sobre todo porque realmente ahora el discurso académico se está mecanizando y está pasando algo que de cierta forma no debería pasar es decir se está convirtiendo en un discurso rígido cuando la lengua no se mueve y no se no va no se abre no abre la significación eso significa así un poco alzar las manos frente a una saturación del lenguaje entonces también en la academia tenemos que pensar que la forma siempre genera contenido y esto nos está dando es un gran punto es un gran punto reflexionar sobre los procesos de peer review que siempre excluyen a los ensayistas mejores porque distintos reflexionar sobre las políticas académicas son grandes temas pero pero es importante hacerlo ahora aprovechando de esos espacios y de esa así movilización de ciertos espacios académicos que se está dando a partir de este quiebre porque realmente estos meses en lo cual todos nosotros con nuestros cuerpos estamos lejos de la academia sirven como repensamiento también desde nuestros lugares entonces comparto completamente lo que acaba de decir Javier porque estoy en lo mismo y yo soy directora de una revista y sé que significa ajustarse a ciertas reglas y al mismo tiempo intentar forzarlas ¿tú vi? ¿te fuiste? ¿estás congelada? no ya yo hago un curso de crítica literaria y siempre tenemos esta conversación con los estudiantes que les da miedo les da miedo escribir como como ellos son lo que ellos como ellos hablan como ellos escriben ¿cierto? literariamente desde ese punto de vista es una enfermedad a la corona es una enfermedad también a la conciencia ¿cierto? si uno lo pone en otro escenario yo creo que las revistas concuerdo con Diamela de privilegiar el ensayo universitario lo habíamos hablado con Macarena con Danilo respecto a Taller de Letras en algunas reuniones anteriores creo que los congresos deben ser abiertos o sea yo no sé qué motivación habrá tenido LASA para que fuera cerrado pero eso no puede volver a ocurrir pienso que debemos aprovechar esta instancia que estamos todos para que las personas que están conversando y que son nuestros colegas son nuestros estudiantes también hacer esa especie de compromiso de abrirlo hacia estudiantes otras regiones otros lugares pienso que el lenguaje literario es la llave maestra porque el tecnolecto lo van a entender cuatro el lenguaje literario va a tener una altura pero va a llegar a muchas más personas esa ha sido como también mi apuesta crítica ir mezclando lenguajes populares con lenguajes académicos en ese estado yo quisiera estamos a la una estamos terminando no puedo dejar de saludar a Wenkir Patrick y a Francis Macielo y en nombre de ellas a todos nosotros en su nombre a todos los que estamos presentes porque ellas son maestras de maestros y maestras y es una alegría siempre saber que están presentes no sé si yo voy a voy a terminar mi intervención si alguien quiere seguir no sé me cuesta mucho decir siempre la palabra final pero esto es algo de la cultura popular también y de la cultura letraria y es antiguo y es moderno porque hay una película y una novela de Hemingway y hay un verso de un monje que lo agarró la peste Tifus tenía y dijo ¿quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? ningún hombre es una isla entera por sí mismo cada hombre es una pieza del continente cada hombre cada mujer diríamos ahora una parte del todo si el mar se lleva una porción de tierra esta queda disminuida como si fuera un promontorio la casa de uno de tus amigos o la tuya propia ninguna persona es una isla la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad por eso nunca pregunte por quien doblan las campanas doblan por ti y de alguna forma yo creo que la literatura es esa campana que dentro de todos esos discursos winners nos dicen que estamos unidos que no hay una distancia en este momento yo creo que estas dos máscaras son las que van a estar en escena y aprovecho esta tribuna para decir que quizás no somos responsables de las muertes por la enfermedad pero si si Trump dice que van a correr tiros y acá se usa el mismo discurso si se habría responsable lo digo con toda responsabilidad eso es lo y lo último lo último bueno la fe la palabra la palabra proscrita en lo que sea que uno la apoye ¿cierto? Julia Cristeva decía que la fe o sea que el arte es la fe de los ateos porque todo uno voy a usar una expresión de Javier uno pone una sobre nadie que esté escribiendo que esté asistiendo a escuchar estas palabras cree que se va a morir ¿cierto? si yo estoy haciendo un libro estoy apostando que de alguna forma voy a perseverar los que mandan artículos a taller delito como malos de la cabeza ya se saben tienen una fe en que eso se va a publicar ¿cierto? así que tengan fe que esto no se acaba aquí donde quiera que la pongan esto va a pasar y pasémoslo bien pasémoslo como como San Juan ahí cantando al pie de la hiera hasta que florezca como Orfeo que atraviesa el infierno o como Dante también denunciando a todos los enemigos de la ciudad Diamela te dejo las últimas palabras no en realidad ha sido ha sido muy positivo ver verlos a cada uno de ustedes saber que que hay gente plegada a esta reunión y que seguramente tiene mucho que decirnos y ya lo ya habrá audiencias físicas para hacer esas esos comentarios o intervenciones pendientes ¿no? tenemos estamos en compás de espera ¿no? y si quisiera a propósito algo que tú dijiste este país está en debe también lo dijo Javier tenemos y también lo dijo Laura tenemos personas que fueron asesinadas durante la durante el estallido tenemos dos personas que fueron cegadas tenemos personas a las que le volaron un ojo tenemos gente violada y eso es algo que no podemos olvidar la pandemia no nos puede hacer olvidar que se vulneró digamos que hubo ahí un problema de derecho humano y que los agentes de policía en vez de defender a la población los atacó los mató hubo gente que fue acusada de saqueo pero estaba baleada quemada dentro de los lugares ¿no? entonces eso está pendiente está ahí latente no yo yo no no puedo olvidar ¿no? esto efectivamente tenemos nuevas muertes nuevas dramas pero eso quedó ahí y eso no puede ser olvidado por nosotros porque son nuestros ciudadanos nuestros amigos y especialmente un homenaje al joven gatica que volvió a la plaza ciego y sonrió ¿no? y eso sí fue una experiencia para mí ver esas imágenes son positivas ¿no? espero que volvamos a sonreír de una manera social y cercana con nuestros otros que formamos ¿no es cierto? una geografía ¿no? muchas gracias por la invitación Rubicita un abrazo muy grande a cada uno de ustedes son historias ya muy consistentes las que tenemos y siempre habrá tengo muchas personas de la academia que son muy queridas por mí y ya haremos un gran encuentro sobre la academia literatura y sociedad un abracito a todos gracias gracias Javier gracias a todos y a todas gracias un abrazo a las maestras gracias que están por allí a las queridas amigas y compañeras políticas de ruta Francine y Gwen en este caso que son las que ubico pero tenemos una historia consistente un abracito chao maestras y maestras gracias por su charla chao cortamos entonces a todas a todos ya oye a lo mejor hacemos un zoom post después sí ahora es para ahora es para intercambiar ¿se terminó la transmisión? no no todavía no de Mela ya